Bueno, pues vamos ahora, ahora viene una panda zunguilla, vamos a recibir con un fuerte aplauso en este cuarto choque a la primera de Benagalbón. A su alcalde no solamente lo estiman, si hay alguno que lo quiere, don Carlos Pérez, vamos allá, este aplauso, para la primera de Benagalbón. Díselo, el Fillecalla, el Fillecalla, el Fillecalla, el Fillecalla, ahora dice, claro, caldo no, caldo no lo como fías. ¡Ale, ale! ¡Fuerte aplauso! ¡No hace falta que yo lo pida, para la primera de Benagalbón y para don Carlos Pérez! Y seguimos ahora, vamos a recibir con un fuerte aplauso a la panda de Bataná, su alcalde es Manuel Bataná. ¡Gracias! 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 Bueno, pues cuando los alcaldes quieran y el pichi decida, arrancamos este choque entre la primera de Veragalbón y la Panda de Bataná. ¡Arriba la fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! D... ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Halo! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos prima! Este cuarto choque lo gana la primera de Benagalbón. ¡Vamos! 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 Vamos a despedir con un fuerte aplauso a la banda de Bataná. Vamos a despedir con un fuerte aplauso. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a la banda de Bataná. Vamos a despedir con un fuerte aplauso. Vamos a despedir.